de tal palo tal astilla. Cristiano Ronaldo Jr. ha fichado por las categorías inferiores del Al Nasser y lucirá el número 7. El hijo del delantero portugués ha seguido los pasos de su padre desde que este fichó por la Juventus de Turín. Ahora, tras pasar por las categorías inferiores del conjunto italiano y del Manchester United, Cristiano Ronaldo Jr. vestirá la camiseta del Al Nasser con el objetivo de poder llegar a jugar con su padre. Tal y como apuntaba el periodista Fabricio Romano, el hijo de Cristiano Ronaldo ficharía por el equipo sub-13 del conjunto saudí. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que jugará con el equipo sub-15, pese a tener 13 años. Jugar con su padre es el sueño de Cristiano Ronaldo Jr. Aunque eso es un hecho muy improbable en la mayoría de los casos de los deportistas, el bichito se aferra a la longevidad de la carrera de su padre para cumplir la petición que le hizo un día. Aguanta unos años más papá, quiero jugar contigo. Parece ser cada vez más probable que esto ocurra. Ahora, los grandes talentos debutan siendo apenas unos niños y se retiran cada vez más tarde. Si Cristiano Jr. debuta con los 16 años, como lo hizo Lamine Yamal, su padre tendría 40. El bicho ya ha asegurado en varias ocasiones que él quiere seguir jugando con esta edad. Paolo Maldini es el ejemplo de que se puede lograr. El defensa italiano se retiró con 41 años ni más ni menos que en el Milán. Cristiano Ronaldo Jr. está destinado a ser un gran futbolista. Cuando militó en el equipo sub-9 de la Vecchia Signora, anotó 58 goles y repartió 27 asistencias en 23 partidos, mientras que en el Manchester United marcó 58 goles y dio 18 asistencias en apenas 20 partidos. De hecho, aunque parezca imposible, hay quien dice que el hijo de Cristiano será mejor que su padre. Son 859 goles en 1188 partidos oficiales, 35 títulos colectivos y 20 títulos individuales, lo que tiene que lograr para igualar Cristiano Jr. para ser mejor que su padre. Sin embargo, según María Dolores II Santos Aveiro, la madre de Cristiano Ronaldo, su nieto es mejor que su hijo a su edad. Es especial. Un niño diferente. A decir verdad, él tiene más estilo del que tuvo Ronaldo a su edad. Todo lo que Ronaldo aprendió fue por su cabeza. Cristianito está aprendiendo de su padre, y con la edad que tiene ya es mejor que su padre a esa edad. Pero ustedes qué opinan ante todo esto, te estaremos leyendo en los comentarios.